la semana anterior. Con nosotros, Marcos, y tiene un apellido con historia en España, Lorca, Lorca, sí señor. Inclusive hay una ciudad allí en Andalucía que se llama, lleva el nombre, Lorca, y tiene voz de locutor. Ya ha estado en el programa, nos abandonaron unos cuantos días, pero volvieron, volvieron, pero volvieron con todo, porque abrieron una sucursal de Reconquista, Malabrigo Automotores. Marcos, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Pepe? Un placer, un placer nuevamente. ¿Cuántos años tenés Marco? Yo cumplí 40 ayer, perdón, el viernes cumplí 40 años. ¿40 años? Exactamente, sí, 40 años, mi cuarta década. ¿No da 40, no? ¿Menos? No, menos, sí, no me mientas. Ah, menos Marquito. Sí, 40 años, 40 años y ya preparándome para el Día del Amigo también, así que con un montón de cosas nuevas Pepe para traerte. Te prometo que vamos a estar más seguido ahora. ¿Más seguido ahora? Sí, fui yo el que dijo, tenemos que volver de Pepe. ¿Qué andan haciendo por Reconquista? Hola. Trabajando a full, gracias a Dios, arrancamos el año con nuestro tercer aniversario en Automotores Malabrigo, ya pasamos la entrega número 200, no sé si te acordás que estuvimos festejando acá la entrega número 100, ya hace un año y medio, dos años, ya pasamos la entrega número 200, ya estamos por la 232, si no me equivoco, y surgió la idea de poder armar una nueva concesionaria en Reconquista, porque ya era demasiada la afluencia de gente que teníamos, básicamente, que venía de esta zona de Avellaneda y la gente del norte. Entonces pusimos como sucursal Mitre, casi esquina Belgrano, ya tenemos nuestra sucursal inaugurada, ya con equipo de venta, con un asesoramiento constante, con horarios de corrido de trabajo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar ahí, y gracias a Dios está muy lindo el lugar, inclusive. ¿Cuál es la manera de vender? Usado de 0 kilómetros de Malabrigo Automotores. La diferencia entre nosotros y el resto de las concesionarias, esto es fundamental saberlo, porque no todas las concesionarias trabajan de la misma manera. Nosotros tratamos de adaptarnos a la situación que se está viviendo y a la necesidad del cliente en sí. Se sabe, por ende, que ha bajado mucho la venta del 0 kilómetro hasta hace dos meses atrás y ahora ha repuntado nuevamente. Entonces la idea nuestra fue, por ejemplo, a partir de ahora hacer un convenio con Volkswagen, con Fiat y con Chevrolet, en la cual podés pagar a precio de concesionario oficial los vehículos con nosotros. Y en el transcurso de una semana tu vehículo está en tu casa, con entrega inmediata. Estamos recibiendo usados de todos los modelos y todos los años. Por supuesto con revisación técnica, ¿no? No es que te decimos eso para que nos traiga. Sinceramente esa es la idea. Y hemos agregado, gracias a Dios también, todo lo que es la línea de motos. Estamos manejando lo que es la parte de motos, lo que es 110. Motos de todas las cilindradas. Todas las cilindradas. Hasta 250 en realidad. Hasta 250. 110, 125, 150, que es lo que más sale básicamente. Que es lo que más se necesita. Embarcaciones todavía no. ¿Cómo? Embarcaciones todavía no. Y me seguís pidiendo lo mismo. En algún momento vamos a poner lancha. En algún momento vamos a poner. Pero viste como está Goya. ¿A dónde metemos una lancha? 5.000 pescadores. Hay que vender 4x4 ahora como está el río de Goya. Sí, como está abajo el río hay que vender 4x4. Pepe, sí. Y tenemos una promoción que está muy buena. Te tumbe todo. Que van a... La gente que ingrese durante este mes, por ser el mes de inauguración de la concesionaria, no va a pagar la primer cuota. Así que ya sabés. Ah, qué bueno. No vas a pagar la primer cuota. Ya directamente ingresás. Así que... Bueno, ahí tenemos la entrega de 0km. ¿Cuánta gente? Y de usados también, ¿no? Muchísimos. Muchísimos. Tengo la posibilidad de haber estado en la mayoría de las entregas. Es más, hay un par de fotos ahí que estoy bastante excedido de peso. 712-122 el teléfono para comunicarte. Exactamente. Y 598-600. ¿Son por WhatsApp pueden comunicarte? Sí, exactamente. El primer teléfono, el 7121-22, es de la concesionaria de Recompita. ¿Ese local que veíamos recién es de ahí en Malabrigo? Claro. Eso es todo Malabrigo. Esas son fotos de Malabrigo. No sé si Fernando subió fotos de la concesionaria nueva, ¿sí? Un local amplio ahí en Malabrigo. Es un local enorme, sí. Es el extanino, en pleno centro de Malabrigo. Esa es nuestra... ¿Venía Sigel ahí? Exactamente. San Martín, después Sigel. Exactamente. Y en Reconquista están en un lugar histórico, ¿no? Reconquista estamos en la casa de un escritor muy conocido que recién vos me reconoces. Leonardo Castellani. Exactamente. El padre Leonardo Castellani. Ahí estuvo él. Es su casa materna, digamos. Ahí nació él. Antes de irse a Buenos Aires. Histórico lugar. Mitre, pegadito a lo que era Reconquista Comercial. Exactamente. En Mitre y Belgrano, frente a la sociedad italiana. Exactamente. Frente a la sociedad italiana y el colegio, la escuela Dante Alirelli. Estamos bien al frente. La verdad que es una sucursal que está hermosa porque te permite ya asesorarte desde acá. Porque a veces nosotros siempre nos movíamos, ¿te acordás? Que en un momento cuando la pandemia, básicamente... ¿Están pegados a la FIP? Ah, no sé. ¿Sí? Hubiera sabido. ¡Oh, guay! Pero mirá qué lindo. ¿Cuántos años tiene Automotorio en Malabrigo? Y ya tiene casi cuatro años. Ya estamos en tres años y medio. Cuatro años. Exactamente. Y apenas empezaron, vinieron por acá. Pasaron muchísimas cosas. Pasaron muchísimas cosas y seguimos. Y seguimos creciendo y eso es fundamental. Ya tenemos convenio con motocicletas. Para la que vos quieras, tenemos convenio con... Para nosotros, lo mejor que nos pasó fue el convenio con Volkswagen, que fue el último que cerramos, que eso fue fantástico. Sí, sí. Alguien compra un Volkswagen. Ahí está la sucursal Reconquista, mirá. Exactamente. Esa es nuestra sucursal. Ahí va a ir. Es pegadito de la FIP. Bueno, digo, el que compra con ustedes tiene precio de fábrica. Hoy sí. Con Volkswagen, Chevrolet y FIA. Exactamente. Chevrolet, Volkswagen y FIA. Exactamente. Sí, sí. Y vamos a recibir tu usado y lo podés pagar en cuota fija. Seguimos con el sistema de planes de usados también, para que vos podés pagar una cuota fija y a partir de cuota número 7 podés retirar el vehículo que vos quieras. Estamos vendiendo hoy a partir de 2008 en adelante, pero tomamos todas las marcas. Porque hay vehículos de gente que tiene necesidades de vehículos un poco más viejos y también se están consiguiendo buenos vehículos. ¿La entrega es llave contra llave? La entrega es llave por llave. Vos fíjate ahí que la mayoría de las fotos que van a ver siempre es... Bueno, hay algunos que no tenían vehículos para entregar, por supuesto. Pero la mayoría de los vehículos siempre está el vehículo del cliente y el vehículo que nosotros entregamos. Una de las entregas más grandes que hicimos, que de 0 kilómetros fue en Villocampo, que fueron 3 0 kilómetros a gente de las Toscas y Villocampo, que se hizo justo en Villocampo. Estaban los 6 vehículos. Estaban los vehículos del cliente. Se bajaron de uno y se subieron al otro. Este es un gran arquero. Poné de nuevo la foto de Icardi si querés. Ahí está. Gran arquero de fútbol de aquí a Betaneda, de Barrio Norte. Muy amigo de Batistut. Pette Cabral, claro. El amigo Pette Cabral, exactamente. Un tipazo. Gracias a él, mirá, nos abrieron las puertas en muchísimos lugares. Sí, sí, sí. Un gran cliente también. Un gran cliente también. Por eso te digo, Reconquista a nosotros nos ha brindado la posibilidad de... Desde los barrios que trabajábamos anteriormente desde la pandemia, que viajábamos, íbamos casa por casa ofreciendo, explotó. Mal abrigo. Automotores. Ya llegó a Reconquista y está en calle Mitre, casi Belgrano. Exactamente. Los esperamos cuando quieran a tomarse un café, a sacarse todas las dudas. Trae tu usado, lo revisamos, te lo tasamos. Si no haces negocio con nosotros, por lo menos te llevas la satisfacción de saber cuánto vale tu usado para vender. La ventaja es que comprando Volkswagen, Chevrolet y Fiat en Malabrigo Automotores tenés precio de fábrica. Exactamente. Tenés precio de fábrica. Y recibimos cualquier modelo, cualquier vehículo. Y estamos pagando precio de lista, que eso no lo hace nadie. Estamos pagando muy bien los vehículos usados. Que eso es fundamental. Son cosas, pequeños detalles. Pero la idea es que vos hagas el mejor negocio posible. Es mejor vender más y más barato que vender caro. Es nuestra filosofía de trabajo. ¿Los compañeros de trabajo? Muy bien. Ahí tengo uno filmando, mirá. ¿Cómo se llama? Ese es el supervisor de acá de Reconquista. Ah, se perdió. Dardo Bejarano. El señor Dardo Bejarano. ¿Y en Malabrigo quiénes quedaron? Estamos, bueno, estoy yo, que, bueno, Marcos, está Lucas Rojas, que está en el área de entregas y administración. Nuestra jefa administrativa, que es Marlén Silva, que está encargada de atender el teléfono todo el tiempo. Pobrecita. La de la Gran Pato Tecini, que está en el área de limpieza también, y atención al público a veces. Y bueno, y nuestro gerente, Fernando Abijón, por supuesto, que está siempre. Malabrigo, automotores. Ya están reconquistas. Automotores, Malabrigo. Automotores, Malabrigo. Automotores, Malabrigo. A ver, que cambiamos el auto, Amaro. Cambiamos el auto, Amaro, de relojería Mitre. Cambiá, cambiá, con los chicos de Malabrigo. Gracias por venir. Gracias, Pepe. Tenés que hacer medio de comunicación, tenés facilidad y demás. Ningún problema, Pepe. Cuando necesites un panelista calificado, acá estamos. Si me apruebe, Camaro. A mi amigo Juan Carlos Binagui, en el Día del Amigo le mando un abrazo grande.